...delegados, en el cual se lo comunicó, y todos los delegados somos realistas que queríamos una solución, que no es esto lo que queremos, no queremos confrontar con la ciudadanía, no queremos reclamar, pero queríamos que vuelva a la mesa como veníamos haciendo. ¿Puedo realizar la limpieza en el lugar donde se inició? La limpieza no solo en el sitio, la limpieza en toda la ciudad, esto está normalizado y vamos a empezar a trabajar para que la ciudad vuelva a hacer lo que tiene que ser. Bueno, López, ese núcleo duro del cual se hablaba, de que todavía no estaría de acuerdo con esto que han acordado, valga la redundancia. Mirá, acá no hay un núcleo duro, acá todos estábamos firmes en que queríamos los 500 pesos básicos y vamos a seguir luchando por esto. La realidad dice que tenemos que proceder todas las partes cuando hay un conflicto social, que no es la manera de solucionar los problemas, sino que a través del diálogo. El problema es que ellos no cerraron el diálogo. Entonces, buscamos una alternativa, bueno, ahí se abrió, tenemos el instrumento legal donde vamos a sentarnos nuevamente a discutir. Bueno, ese es un gran avance para los trabajadores, ya que tenemos nuevamente una mesa y nos reunimos donde sentar a presentar nuestros reclamos. ¿Qué puede garantizar que este diálogo finalmente se va a dar? ¿Hay algunos empleados que tienen miedo y que desconfían de este diálogo? Mire, la desconfianza se va muriendo cuando se van dando los hechos. La realidad hoy nos dice que tenemos un documento firmado en el cual se va a dar, porque si nosotros, como dirigentes, firmamos un acuerdo, pero estamos con desconfianza, entonces no estamos en condiciones de estar a la altura de representarnos a nuestros compañeros. ¿El primer encuentro de la mesa paritaria sería en marzo o ya en abril? No, en la primera semana de abril. Para pasar al inicio de López, ¿cuáles son los puntos que todavía faltan por tratar? Si falta por tratar la diferencia del aumento de sueldo, la asignación familiar, los pases con relación, son los puntos que faltan en el sitio de canasta, por ejemplo, pero como muestra buena voluntad de parte de los trabajadores de la municipalidad de Posadas hacia la ciudadanía en general, hemos accedido a este cuarto intermedio con un acta de acuerdo en el cual, no es detalle menor, ya este fin de mes vamos a cobrar 300 pesos en el básico y se va a cobrar 300 pesos los contratados en relación. En este acta de acuerdo le garantiza la estabilidad laboral a todos los trabajadores, le garantiza que no hay ningún traslado, ningún destino, ni una sanción. Entonces volvemos a la normalidad con calma, con documentos en mano y con la mesa abierta. ¿En la reunión solamente con Leske se reunieron? ¿Estuvo alguna autoridad municipal? Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el doctor Leske, que él había sido el intermediario, después se sumaron para la rúbrica la contadora Laura y el doctor Benéke. ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Me repasaron 300 pesos normativos? ¿Y los 200 que usted reclamaba? Vamos a seguir discutiendo la mesa calitaria ya en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que se puede decir? No, yo te digo lo que tengo firmado, no de las versiones, porque de las versiones hubo de una a mil, así que vamos a lo que está realmente firmado, ya lo compré. Sí, tengo lo que está. Ahí está entonces José López de El Choen, en el caso de los empleados municipales, entonces, hablando de la reunión que acaba de concluir en Casa de Gobierno, como bien lo especificaba, se han reunido con Julio Olenque, que ha publicado, en este caso, ha sido intermediario, mejor dicho, en este conflicto municipal, y lo que han determinado es que se reabra la mesa paritaria, tal como lo repasaba hace antes nada más el secretario general. En el próximo mes de abril, entonces, estarían ya inaugurando esto, abriendo el diálogo que, según ellos, se había roto desde el municipio, y de tal manera y en tal sentido, comenzarán a trabajar nuevamente en la ciudad para limpiar todo el desorden que ha dejado estos días de protesta por parte de los empleados municipales. Esto es ahora, en Casa de Gobierno, en vivo e indirecto, Dona Tantavares, y hasta la próxima.